El empresario mexicano Carlos Bremer, presidente del Consejo de Administración y director general de Evalúe, Grupo Financiero, falleció el 5 de enero a los 63 años por complicaciones relacionadas con el desvanecimiento que sufrió en los primeros días de 2024, según informó la empresa en un comunicado. Su muerte fue lamentada a lo mismo por políticos que por la comunidad empresarial, como la candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego y el yerno de Carlos Slim, Arturo Elías Ayub. En el mundo de los negocios, a Bremer se le identificó por su liderazgo en Balúe, la empresa que fundó hace 30 años, en sociedad con el empresario Javier Benítez Gómez. La compañía cuenta con una casa de bolsa, una arrendadora, una operadora de fondos de inversión, así como un área de análisis. Bremer tenía un asiento en el Consejo de Administración de Grupo Bolsa Mexicana de Valores y llegó a formar parte de los consejos de América Móvil, Vitro y Wixa. También mantenía un asiento en el Consejo de Interjet. Su participación como juez en el programa de televisión Shark Tank México lo hizo popularmente conocido. En ocasiones, era foco de los medios por decisiones como organizar un concierto privado con el cantante Luis Miguel o adquirir la lujosa casa del empresario chino Shen Li Qigong en una subasta de bienes confiscados organizada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bremer fue muy cercano al mandatario, asistía a las reuniones organizadas por AMLO con los principales hombres y mujeres de negocios del país. El punto de coincidencia era su gusto por el béisbol, al grado de impulsar la llegada de los juegos de la Major League Béisbol a México. También en 2019 invirtió en el equipo el Águila de Veracruz. López Obrador, según reportes periodísticos, incluso le solicitó a Bremer al inicio de su sexenio ayudar a reconfigurar a las ligas de béisbol mexicanas, algo que no se pudo lograr. En mayo de 2023, Bremer participó en una de las conferencias matutinas en Palacio Nacional, donde dijo que López Obrador era el presidente que más ayuda al deporte en la historia. Gracias. 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 Gracias.